Poco y mal esclarecido de la empresa Oceanografía, a la que haces referencia, y de su socio mayoritario, Amado Llanes Ozuna, esta compañía, apoyada por políticos encumbrados y funcionarios corruptos de petróleos mexicanos, recibió contratos de obras y servicios con ganancias estratosféricas su periodo de auge coincide con los doce años de los gobiernos de un partido. En estos dos sexenios Oceanografía ganó, entre comillas, alrededor de 160 licitaciones, contratos que le dieron ingresos por cerca de tres mil millones de dólares. Su caída se produjo a partir de 2014, cuando Banamexity Bank acusó a la empresa y a sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas y otros documentos. O sea, tú estás bien informado. Actualmente el señor Llanes permanece en la cárcel y uno de sus socios, Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Gil Díaz, se encuentra prófugo cuando se escribió este libro. Cabe la pregunta, ¿cómo es que con tantas influencias en este caso sí se aplicó la ley? O sea, sí metieron a la cárcel a Llanes. La respuesta es que los de Banamexity…